Buenos Aires, la misma que el poeta porteño bautizó la Reina del Plata, ofrece de noche un auténtico espectáculo feérico, una sinfonía de luces en cuyo pentagrama arpegian cientos de letreros de cines, de teatros, de voats y de espectáculos nocturnos que perfilan a nuestra ciudad como telas grandes del mundo. Sobre el cielo porteño, Buenos Aires escribe todas las noches su pastoral de luces en una policromía de colores anunciando los espectáculos musicales donde los ritmos de todo el mundo imprimen su gracia, sus cadencias y sus estilos más diversos para gentes de todos los pueblos que forman la multitud abigarrada de nuestra gran urbe porteña. ¡Gracias!